Hola, le damos la bienvenida a un nuevo resumen Ethno. Hoy presentamos el libro influenciador de Carrie Patterson, Joseph Graney, David McPhil, Ron McMillan y Adam Switzler. Si usted es director ejecutivo, padre o sencillamente una persona que desea marcar una diferencia, probablemente usted desee tener más influencia en la gente que lo rodea, pero la mayoría de las personas dejan de intentar los cambios porque creen que es demasiado difícil cuando no es imposible. Todos desarrollamos estrategias complicadas cuando en realidad deberíamos aprender técnicas que utilizan las personas más influyentes del mundo, utilizando las 6 fuentes de influencia. Veamos. 1. Haga deseable lo indeseable. La primera y más básica fuente de motivación es la satisfacción intrínseca. Esta fuente de influencia responde a la pregunta. ¿Obtienen los individuos satisfacción personal al realizar sus actividades? Si uno desea ayudar a la gente para que obtenga satisfacción intrínseca a través de las conductas apropiadas, es necesario implementar variadas estrategias de influencia. Uno puede acompañarlos para que se involucren en la actividad y puedan sentir orgullo y placer. 2. Sobrepase sus límites. Es necesario ayudar a la gente a que se conecte con sus pasiones personales y de este modo influenciar conductas vitales. Es necesario que la gente pretenda alcanzar niveles superiores de logro y dividir las actividades en pequeñas acciones, establecer metas para cada una de estas acciones y desarrollar prácticas en entornos de bajo riesgo. 3. Aproveche la presión de sus pares. Cuando se buscan herramientas de influencia que tengan impacto en los problemas persistentes y profundos de nuestro tiempo, ninguna fuente es más poderosa y accesible que la persuasión de gente que participa en redes sociales. El ridículo y la valoración, la aceptación y el rechazo, la aprobación y la desaprobación de nuestros pares tienen gran poder. La gente respetada y conectada puede ejercer una influencia importante. 4. Encuentre fortalezas en los números. En el pasado los artesanos trabajaban en soledad. Hoy contamos con corporaciones en las que cada persona se apoya en las habilidades de otras personas para poder complementarse y completar las tareas. Ninguna persona es una isla y como sugirieron los Beatles tendremos más posibilidad de tener éxito si tenemos una pequeña ayuda de nuestros amigos. Los amigos nos proveen capital social y es sabido que una red es mucho más poderosa que la suma de los esfuerzos individuales. En este mundo interdependiente y turbulento necesitamos desesperadamente construir capital social. 5. Diseñe recompensas y demande accountability. Es necesario examinar cómo optimizar el poder de las recompensas, de los bonos, de los salarios. Sin embargo, administrar recompensas y castigos puede ser difícil. Cuando uno elige implementar recompensas extrínsecas es necesario asegurarse que estén vinculadas con los comportamientos vitales y con los efectos. 6. Cambie el ambiente. Otra fuente importante de influencia es el entorno, los edificios, los espacios, los sonidos, las visiones. Podemos influenciar eliminando graffiti, derribando una pared, cambiando sistemas. Las cosas nunca resisten al cambio. Es uno de los que tiene que cambiarlas. Si somos capaces de cambiar cosas tendremos acceso a una de las herramientas de influencia más poderosas. ¿Cómo transformarse en un influenciador? Los autores dan algunas recomendaciones. Escuchen o pongan atención. Localice comportamientos vitales y empiece por estos. Diagnostique antes de prescribir. Explore las fuentes. Detrás de cada comportamiento vital usted podrá identificar las 6 fuentes de influencia y si una no funciona entonces pruebe con las demás. Y nos invitan de este modo a visitar su sitio web. Visite influencerbook.com y encontrará un documento de trabajo que lo ayudará a prepararse y organizarse para su próximo proyecto de influencia. En este sitio usted también podrá compartir ideas en blogs con otros estudiantes de la influencia que están trabajando para enfrentar desafíos similares a los suyos. Usted también será capaz de aprender más sobre comportamientos vitales y las 6 fuentes de estrategias y verá segmentos breves de entrevistas con algunos influenciadores que usted conoció en este libro. Finalmente, si desea medir sus habilidades de influencia, el sitio le ofrece una autoevaluación que no solo le brinda una visión de su repertorio de influencia disponible, sino que también lo ayudará a desarrollar los próximos pasos para transformarse en un influenciador. Efectivo, disfrútelo. Hasta aquí los principales conceptos del libro. Para ayudarlo a fortalecer sus aprendizajes, ponemos a su disposición un ejercicio. Asimismo, cuenta con un resumen en PDF donde encontrará ampliados los conceptos presentados. Una herramienta de aplicación que le permitirá transferir a la tarea lo aprendido y la misma clase en formato de video iPod y MP3 para llevarlo con usted. Gracias por su atención y lo esperamos en nuestro próximo resumen.